La SPOL fue creada en 1958 como la respuesta propuesta de un grupo de ecuatorianos liderados por el presidente Camilo Ponce Enríquez, con el propósito de iniciar en Guayaquil una nueva visión de la educación superior, que ponga la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo y que, al mismo tiempo, articule educación, investigación y producción. Durante 54 años, la SPOL ha conservado y renovado sus objetivos primigenios y desde hace varias décadas ocupa un lugar simero en la educación universitaria del Ecuador. Por la calidad, la pertinencia e impacto de las carreras que oferta, las investigaciones que realiza y el conocimiento que transfiere a los actores claves del desarrollo nacional y local. Doctor Moisés Tacle, la SPOL siempre se caracterizó por pensar y decidir estratégicamente. Algunos ejemplos anteriores a su rectorado son haber creado las ingenierías de electricidad y mecánica contrariando el decreto de creación, enviar desde fines de los 60 a jóvenes estudiantes y egresados a hacer sus estudios de posgrado a las mejores universidades del mundo, obtener dos financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los cuales sirvió para construir el campus Gustavo Galindo, iniciar las investigaciones acuícolas y construir el SENAIM, crear la escuela de posgrado de administración de empresas, obtener los campos petroleros de Ancón y firmar y ejecutar el proyecto con las universidades flamencas. En este proceso exitoso, ¿cuál es la impronta o grandes logros que dejan sus 10 años como rector a la SPOL? Sin duda alguna, podríamos enumerar muchísimos logros importantes en estos 10 años de gestión, pero creo que conviene destacar los siguientes. Haber ubicado a la Politécnica como una de las universidades de más prestigio y relevancia en América Latina. Ese es un logro sin duda histórico, pues representa por sí solo el gran esfuerzo que ha hecho esta comunidad en estos años para resaltar dentro del conjunto de universidades ecuatorianas como una universidad que tiene calidad, que tiene capacidad para hacer investigación científica y tecnológica y que puede, sin duda alguna, decir que está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creado. Hoy en día estamos hablando de una universidad que ha pasado de alrededor de 4.000 y algo más estudiantes que tenía hace 10 años a una universidad que tiene cercanos a los 14.000 estudiantes. De manera que estamos hablando de una universidad, de una institución que ha triplicado su población estudiantil, que ha aumentado el número de carreras que se ofertan a nivel de pregrado y de posgrado, pero que sobre todo, yo diría que por lo menos se ha duplicado la infraestructura física y de laboratorios en todo el campo. Por todas las unidades académicas de esta institución, no solamente que hemos construido nuevos edificios, nuevas aulas, nuevos laboratorios, sino que además hemos reequipado los laboratorios que en algún momento fueron instalados con el préstamo del BIT. Hoy en día esos laboratorios han sido renovados casi íntegramente porque todos sabemos la obsolescencia de los equipos con el paso del tiempo, pero además se han creado nuevos laboratorios, especialmente centros de investigación que apuntan a investigar en las líneas del conocimiento de punta que están vigentes en el siglo XXI. Otro proyecto de extremada importancia estratégica para la SPOL en los próximos años es el inicio de la construcción de lo que denominamos el parque del conocimiento, que no es otra cosa que un conjunto de centros de investigación que van a investigar en las principales líneas de investigación y que aspiramos que en los próximos años empiecen a producir resultados que puedan ser incluso comercializados por la empresa privada o por el sector público. Ese es un proyecto que ya se ha iniciado, los primeros pasos se han dado, se han construido ya algunas obras de infraestructura, incluyendo un centro de investigación que es el Centro de Tecnologías de Información. Ingeniero Altamirano, ¿cuáles son los principales logros de la SPOL en el periodo 2002-2012 que el doctor Moisés Tacle como rector y usted como vicerector lideraron? Bueno, durante este periodo, considerando que en realidad el pilar fundamental de la SPOL es la excelencia académica, ha habido un gran apoyo por parte del doctor Moisés Tacle en la gestión académica. Podríamos comenzar hablando de la computarización de los certificados para los estudiantes que son computarizados en este momento a través de un polimático. Posteriormente, uno de los hitos en el país incluso es el registro en línea que implementó la SPOL en la primera parte del rectorado del doctor Tacle. Posteriormente, hay un sistema automatizado del proceso de admisión de la SPOL. Anteriormente se calificaban los exámenes a través de una plantilla. Ahora ya no se lo hace así, ahora se lo hace a través de un lector óptico. Fuimos los primeros en utilizar los lector ópticos perfecta calificación. Últimamente se ha desarrollado también una plataforma en línea para el aprendizaje del inglés por parte de los estudiantes. Completamente ha realizado un SPOL con personal de SPOL. Estamos seguros de que este alcance que ha tenido en realidad el apoyo indiscutible del doctor Tacle va a continuar en el futuro para tener al SPOL siempre en el primer lugar como la mejor universidad del país. Doctor Calderón, ¿cómo nació el Parque del Conocimiento, Parcón SPOL? En enero del 2008, el señor rector, doctor Moisés Tacle, en su calidad de presidente del Consejo de Investigación del SPOL, nos encargó el diseño de un parque de ciencias destinado a transformar la estructura productiva del país, a contribuir a la creación de un nuevo tipo de empresas basadas en el conocimiento y la alta tecnología, contribuir a potenciar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y a contribuir a consolidar la SPOL como una institución de educación superior con investigación. Y por lo tanto va a incidir en todos los sectores productivos tradicionales y no tradicionales, con el uso de tecnologías muy avanzadas, de rápido crecimiento, que contribuyen a mejorar la producción y a darle el valor agregado del que tanto estamos necesitados. Ingeniero Patiño, ¿qué ha hecho la SPOL para asegurarse de brindar educación de calidad en el rectorado del doctor Moisés Tacle? Bueno, la actual administración, presidida por el doctor Moisés Tacle, siendo coherente con uno de los principios que ha practicado y practica la SPOL, que es el de búsqueda de la excelencia académica, ha fomentado el proceso de autoevaluación de sus programas académicos. Y esto a través del avance sistemático en los procesos de acreditación nacional e internacional. Finalmente, lo que se logra con esto es precisamente promover una educación de calidad. Ahora estamos trabajando en procesos de acreditación nacional de las carreras y de sus programas de posgrado. Y también, desde el año 2008 hasta la fecha, hemos avanzado en el proceso, o un proyecto, digamos así, de acreditación internacional con cinco carreras de ingeniería. Doctora Peralta, ¿cuáles son los principales aportes del SPOL al país en el campo de la biotecnología, en el rectorado del doctor Moisés Tacle? Bueno, yo creo que el primer logro del SPOL fue la creación del CIBE como tal, que va a cumplir ya 10 años. Primero, se trabajó en todo lo relacionado con cultivo de tejidos. Se tiene hoy un banco de germoplasma in vitro. Y a partir de esas primeras investigaciones realizadas en el SPOL, se creó una empresa que hoy produce plántulas o vitroplantas para sembrar en las plantaciones normales de todos los productores. Y hay muchísimas empresas y productores que piden hoy, o solicitan, los servicios científico-técnicos del CIBE. Master Zurita, ¿cuál es la importancia para Guayaquil y el Ecuador el trabajo que, sobre las estadísticas de los delitos en Guayaquil, realiza el Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas del SPOL que usted dirige? Este, como cualquier proyecto de investigación, de consultoría, tiene ventajas para la institución y para la colectividad. Nosotros hemos hecho, a través de varios años, la investigación en cuanto a lo que es la delincuencia en Guayaquil. Y de esta manera, a más de que hemos podido enterar a la ciudad, que es la única ciudad que tiene reportes estadísticos sobre criminalidad, nosotros también nos hemos beneficiado porque hemos desarrollado una experticia en estadística criminológica, en términos espaciales y en términos temporales, que nos permite afianzar el desarrollo científico del SPOL. A nosotros, el colectivo ecuatoriano, y en particular el guayaquileño, nos identifica con la excelencia en la formación de profesionales de ingeniería. Ingeniero Molina, ¿cuáles son las principales obras construidas en el rectorado del doctor Moisés Tacle? Tenemos grandes obras como, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería en Ciencias Eléctricas y Computación, un edificio nuevo para la Facultad de Mecánica y Ciencias de la Producción, así como el edificio que se hizo para la Facultad de Economía y Negocios, el edificio que se hizo para el CELEX, la construcción de esta empresa que puede almacenar más de un millón y medio de metros cúbicos, el CTI, Centro de Tecnología Informática, el edificio de Pre-Politécnico, que son grandes obras y en este rato constituyen parte de lo que se denomina el Parcón, porque aquí faltan hacer otras edificaciones nuevas. Algo interesante, la vía que ven ustedes aquí también, con el nuevo acceso que tiene por el lado de la Perimetral, por el lado del paso peatonal de Alfaro, y hacia adentro la unidad de policía que se hizo en la UPC, para dárselo a la policía y tener más seguridad en el campo, luego una ampliación de la biblioteca, que es una gran ampliación, la ampliación del edificio administrativo al lado del edificio del Rectorado, canchas deportivas, patios de comida, un terminal de buses, la subestación eléctrica que está aquí para darle electricidad a todo lo que es el Parcón, Parque de Conocimiento, y también tenemos edificios para el Con y Lictur, construidos nuevos. Yo creo que toda esta gran magnitud de obras representa algo así como unos 50 millones de inversión. Ingeniero Vargas, ¿cuántos PHD incorporó la escuela en el Rectorado? El doctorado del Dr. Moisés Tacle. El SPOL ha corrido con el peso fuerte de financiar los doctorados. Más bien ahora hay la oportunidad, porque hay también hay que reconocerlo, un plan agresivo, intensivo del gobierno con estas becas actuales, pero esto tendrá, creo, no más allá de dos años. En cambio que lo otro, nuestro doctorado es un esfuerzo autárquico. 67 son doctores de HD de planta y actualmente realizan sus estudios doctorales 40 becarios. Y claro, no es un tema fácil, porque un doctorado tiene una media de 4 o 5 años, tiene altos costos, y entonces evidentemente no es una cuestión que, a diferencia de las maestrías, que pueden ser in situ, que tu propia universidad puede nutrirse de maestrías. El doctorado es una cosa vertical, profunda. La SPOL es la universidad pionera en el campo universitario ecuatoriano, y eso se reconoce fuerte. Doctora Lazio, ¿cuáles son los principales logros de la SPAE en el rectorado del doctor Moisés Tacle? Bueno, estos años han sido años de consolidación académica y administrativa para la escuela. Nosotros obtuvimos la certificación ISO en este periodo e iniciamos nuestro proceso de acreditación internacional y acreditamos nacionalmente con el CONEA, en ese entonces, las dos maestrías en administración de empresas. Eso quiere decir que los profesores que tienen formación académica, que tienen doctorados, hacen investigación y publican, pero también los profesores que tienen competencias más profesionales contribuyen con artículos y publicaciones en su campo, intercambian, comparten. Eso es algo interesante realmente para una escuela de negocios. En las maestrías, sí, realmente ha crecido el número de participantes. En este momento, en un momento determinado en la escuela, tenemos alrededor de 350 alumnos. En los últimos y en promedio tenemos 30 alumnos por clase de maestría, que es un buen número. Doctor Peláez, ¿cuáles son los principales logros de la escuela en el campo de las tecnologías de la información en el rectorado del doctor Moisés Tacle? Solamente para tener una idea, durante los últimos ocho años, la institución ha multiplicado en dos órdenes de magnitud el acceso a Internet, por ejemplo. Hace ocho años teníamos dos megas, dos megabits por segundo. Hoy tenemos 200 megabits por segundo, son dos órdenes de magnitud que en términos concretos eso ha significado mejorar la gestión de estudiantes, de profesores, de investigadores y la gestión administrativa en general dentro de la institución. Por primera vez, la SPOL y una universidad ecuatoriana es designada como investigador principal dentro de las propuestas a largo tiempo del séptimo marco de desarrollo de proyectos en la comunidad europea, en donde están participando 13 países, 9 países de Latinoamérica, 4 países de Europa. Y la SPOL es el coordinador del proyecto. Cosas como estas en el pasado no habían ocurrido, por ejemplo. Las tecnologías de información juegan un rol importante en estos procesos de certificación, en estos procesos de acreditación. No solamente porque las tecnologías de información están embebidas o deben estar embebidas en los servicios, en los procesos institucionales, sino también porque nos han permitido publicar en revistas indexadas internacionales aportando al tema de la ciencia y el desarrollo de la tecnología desde la perspectiva de la tecnología de la información. Doctora Paredes, ¿qué beneficios recibió y recibirá el Ecuador con el desarrollo del Centro de Nanotecnología que usted dirige? En el 2008 nace el EMAT, como un laboratorio cuya misión es primero acreditarse para servir a la industria. La necesidad de la industria de control de calidad de sus productos, el requerimiento nacional e internacional en competencia en calidad de productos, hace que este laboratorio sea mucho más importante para la industria, para su desarrollo, no solamente nacional, sino también regional. Realmente tener infraestructura como esta ya es una diferencia. Los estudiantes tienen acceso a equipos, a tecnología de última generación. Este tipo de equipos no lo tiene cualquier universidad. Esta infraestructura que tiene este laboratorio, tanto el laboratorio de ensayos en el tema de servicios como el SIGNA en el tema de investigación, es único en el país. Y creo que los estudiantes del SPOL, no solamente de esta facultad, sino de toda la SPOL, se está viendo beneficiado en gran manera por esto. Doctor Herrera, ¿cuáles son los logros más significativos en investigación durante el rectorado del doctor Moisés Tacle? Uno de los hitos más importantes que tuvo la investigación en SPOL es el desarrollo de un plan de investigación. En primer lugar, está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Nacional del Buen Vivir. Considera las principales tendencias de la ciencia y tecnología del mundo. Además, que está conectado con las demandas productivas y sociales del país y de la región. Es un plan que se proyecta a largo plazo, está diseñado hasta el año 2020. Y también tiene un componente importante, que es la parte de transferencia tecnológica a través de la educación. Para hacer frente a este reto de educar en base a investigación, la SPOL crea en el 2011 la Facultad de Investigación y Posgrado, que es un importante resultado de la gestión del doctor Tacle. Master Morán, ¿qué trabajos se realizaron en la provincia de Santa Helena en los 10 años del doctor Moisés Tacle? El hecho de crear nuevas fuentes de trabajo totalmente con innovación, tecnificadas, y encontramos que en la Comuna Barcelona, que tiene la oportunidad de generar la paja toquilla desde sus cultivos, el manejo del procesamiento en la planta y luego el crear nuevos productos como la artesanía. Esto genera toda una fuente de ingresos a la comunidad local, en la Comuna de la Prosperidad, generando proyectos agroforestales en la parroquia de Atahualpa, dándole valor agregado a los ciclos cortos. Hubo las inversiones en investigaciones para los estudios de los puertos pesqueros. En Anconcito tenemos los comedores comunitarios, el puerto de Anconcito, el centro gerentológico. Ingeniero Albán, ¿qué representó el proyecto Ancon en los 10 años del doctor Moisés Tacle? Significó estos 10 años un desarrollo institucional.